Vamos a tener ese texto en mente porque lo vamos a usar un par de veces a medida que vamos avanzando en el estudio. Quiero que lo podamos leer, tener en nuestra mesa y vamos a orar al Señor también para que lo diga en esta mañana. Tiene el texto ahí, vamos a leer Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto, pensad. Marque cuántas veces aparece ahí todo. Y se va a dar cuenta que es muy importante lo que la palabra de Dios nos quiere marcar. Y espero que pueda quedar bien marcadito ahí en su corazón esta mañana a medida que vamos avanzando en el estudio. Vamos a hablar, les invito a inclinar su cabeza y vamos a pedirle a Dios que nos pueda mirar. Y ahí con sus ojos cerrados, dígale a Dios, Señor muéstrame esta mañana. Si todo lo que yo estoy poniendo delante de mis ojos, que es honesto, que es puro, que es verdadero, que es agradable a ti, si es digno de tu alabanza, muéstrame esta mañana en esa verdad. Señor, queremos que abres a nuestro corazón, queremos que abres a nuestra vida y muéstranos a través de lo que vamos a estar viendo, que realmente es lo que estamos poniendo, que debemos poner delante de nuestros ojos, para adorarte con todo nuestro corazón cada día, para poder ser esos hijos que tú quieres que seamos en medio de esta generación maligna y perversa. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pensar entonces en la televisión. Quiero leerles algo, comenzar leyéndoles algo. Se llama, es una especie de poema, un extraño en la casa. Y fíjense algunas cosas importantes que tienen que ver con lo que vamos a estar estudiando esta mañana. Dice, unos meses antes de nacer, mi papá conoció un extraño que era nuevo en nuestra pequeña ciudad. Desde el principio, papá quedó fascinado con este encantador recién llegado y pronto lo invitó a vivir con nuestra familia. El extraño fue rápidamente aceptado y estaba allí presente para darme la bienvenida al mundo. A medida que crecía, nunca cuestioné su lugar en nuestra familia. Mamá me enseñó a amar la palabra de Dios y papá me enseñó a obedecerla, pero el extraño era nuestro cuentista. Él podía entretejer los cuentos más fascinantes, aventuras, misterios y comedias eran conversaciones diarias. Él podía mantener a toda nuestra familia fascinada por horas cada noche. ¿Saben? Mi papá gobernaba nuestra familia con ciertas convicciones morales. Pero este extraño nunca sintió la obligación alguna con honrarlas. Pero este extraño no sintió esa obligación alguna sin indecencia, por ejemplo, no era permitida en nuestra casa. No de parte nuestra ni de nuestros amigos o adultos. Nuestro prolongado visitante, sin embargo, usaba palabras obscenas, ocasionales, que retenían mis oídos y hacían a papá estremecerse. Que yo sepa, el extraño nunca fue confrontado. Él hablaba libremente sobre sexo, sus comentarios eran a veces vulgares, otras veces sugestivos y generalmente embarazosos. Ahora sé que mis primeros conceptos de la relación hombre-mujer fueron grandemente influenciados por ese extraño. Cuando vino hacia atrás, creo que fue debido a la gracia de Dios, que el extraño no nos influenció más. Una vez tras otra, él se opuso a los valores de mis padres, aunque rara vez fue censurado y nunca se le pidió que se marchara. Su nombre, siempre lo llamamos simplemente televisor. Y sabe que el televisor tiene una parte tan importante en el hogar de cada uno de mis padres. Y quiero mostrarles algunas cosas, en cuanto a la televisión principalmente, algunas cosas que nosotros nos permitimos ver que van a afectar nuestra relación con Dios. Y todo lo que yo les quiero mostrar, no es lo que el mundo ve, es lo que los cristianos lamentablemente permitimos que entre por nuestros ojos. Y vamos a pensar un poquitito en algunas cosas. Ahí tenemos un televisor de los que hay hoy, un Smart TV, un televisor inteligente que nos permite tener todo al alcance. Internet, la televisión, ahí en todo su esplendor, las telenovelas, todo lo que necesitamos o pensamos que necesitamos tener ahí, un televisor inteligente. Ahora esto, yo lo asocio con algunos enemigos virtuales. El Internet y la televisión son los enemigos virtuales. Ahora déjeme definir esta palabrita un poquito. Contrario o opuesto a algo. Así podemos definir la palabra enemigos. Contrario o opuesto a algo. Y virtuales tiene que ver con esto. Virtuales tiene que ver con que tiene existencia aparente y no real. Y fíjese en esa palabrita aparente, que la vamos a ver también a medida que vamos avanzando. Que parece y no es. Eso es algo aparente. Que parece y no es. ¿Y sabe que el televisor tiene mucho que ver con esta definición? Parece que lo que estoy bueno es algo que me va a hacer bien. Pero no. Parece que lo que muestra el televisor es algo que tengo que aceptar. Parece que lo que el televisor muestra es lo que todo el mundo está disfrutando. Y aparece mucho en lo que nosotros vamos a estar viendo esta palabrita aparente. Que parece y no es. Pero quiero mencionarles algo en cuanto a lo que puede afectar o cómo puede afectar. Ahí hay una foto de alguien. ¿Cierto? No hay de nadie acá para que no estén mirando ahí al lado a quien se parece. Es una persona que, cierto, aparece ahí con sus ojos desorbitados, la saliva colgando. ¿Qué está viendo esta persona? ¿Qué hace que esté tan enchufado ahí al televisor y esté teniendo esta actitud? Vamos a ver qué es lo que está viendo. Pero antes fíjese lo que dicen algunas personas que trabajan en la televisión. Miren lo que dice este actor estadounidense. Encuentro la televisión muy educativa. Cada vez que alguien la enciende, me retiro a otra habitación y leo un libro. Miren qué educativo es para esta persona que trabaja en la televisión. Otra definición. Un presentador de televisión dijo, la televisión es un invento que permite que seas entretenido en tu salón por gente que nunca tendrías en casa. La televisión tiene todas estas características, pero miren esta otra. La televisión construye un mundo aparentemente neutro y que supuestamente representa al mundo real. Supuestamente representa al mundo real. Y la televisión tiene que ver con todo esto. Por eso es que esta persona algo está viendo que está afectando de alguna forma su mirada, todo lo que está sucediendo. Estoy harta de fingir que soy un hermano de una esposa espectacular. Miren cuánta basura en tan poco tiempo. Saqué la cuenta cuántas horas de novela, cuántas horas en el mes, cuánto... Esas cosas que yo saqué del capítulo 95 y 96. Solo buscando encontré eso, unas promociones. Y cuánta basura nosotros aceptamos poner delante de nuestros ojos. Ahora, fíjense en el texto que leímos al principio. ¿Qué dice Filipenses 4.8? Todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza. Dice, en esto pensad. Fíjense la persona cuando dice, pero está siendo honesto. Está dándole lugar a favorecer el amor por una persona que no es tu esposa. Eso es honestidad. Eso es lo que la Biblia nos enseña de honesto. Dice, todo lo honesto. Eso es honestidad. Se da cuenta que el televisor tiene un protagonismo en lo que nosotros estamos. Y por eso no somos más o mejores creyentes de lo que somos. Por lo que el diablo está poniendo delante de nuestros ojos, afectando nuestra mente, afectando nuestro corazón, afectando nuestra conducta. Todo eso tiene que ver. Por eso es que no podemos crecer más. Miren el Salmo 51.6, en la hora silenciosa de hoy día. Decía, es aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Dios ama la verdad, no la mentira. Juan 8.44 dice que el padre de mentiras es el diablo. Él es el mentiroso. Y todo lo que están mostrando las telenovelas es mentira. Son mentiras y nosotros creemos esas mentiras y estamos de acuerdo y nos ponemos de acuerdo con las personas que están haciendo lo incorrecto. Se da cuenta que ponen una música linda que envuelve todo, que lo va a hacer un pobrecito, está sufriendo, entonces que esté con la otra persona. Aunque no es esposa, pero no importa para que no sufra más mentira del diablo. Es una mentira que nosotros estamos considerando, estamos aceptando. Pero el diablo es tan astuto, en 2 Corintios 2.11 dice que él tiene una forma de trabajar. Dice que él tiene las maquinaciones. Ahora, ¿sabe lo que hizo el diablo? Para que no sea tan malo, ¿sabe lo que él trajo? Novelas bíblicas. Trajo novelas bíblicas. Para que usted se sienta bien viendo las novelas bíblicas. Déjeme mostrarle una imagen de las novelas bíblicas. Y usted me va a decir si está de acuerdo con lo que dice ahí Filipenses 4.8. No, hay varias, ¿cierto? Moisés, José, Sansón, la reina Esther. Hoy día, ahora están dando o van a dar los milagros de Jesús. Todo en una novela bíblica. Ahora, mire lo que es... Ahora, ¿sabe lo que es de la vida? Porque yo estoy viendo atrasado por el headset. No, por favor, no tengo ni en el de los leyes. Todo el mundo sabe muy bien, tengo certeza que ustedes saben. Como la vez atraviesou una novela. No, no, a gente va a tener como un edito culto así, no está dando. Lo que está pegando la gente tiene, pastor. No, por favor, no estoy formando, no que no estoy en la biblia. Pare de leer esto ahí para que me estragaran al final del rey de la vida. Ah, también, estoy bien irritado. No, por favor, no, 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 alerta de esposa. No, 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 no. Gracias por ver el video. Es tan obsceno, es tan sucio, no muestra nada, pero la idea que le dejan es tan lejos de lo que Dios dice en cuanto a la relación de pareja, pero eso es lo que está delante de los niños cuando están viendo la televisión. Y nosotros no tenemos como controlar eso. No solo eso, hoy día a los jovencitos les gusta mucho este tipo de series. Las series de terror, American Horror Story, The Walking Dead, hay muchos que la ven, tienen en sus computadores la serie completa, el día está Netflix que puede ver todas las series cuando quiera, repetirla. Entonces, está muy cerca todo esto. Ahora, fíjense en algunas cosas que pueden suceder o son importantes de entender en esto. Vamos a denotar ese. En esta serie The Walking Dead, hoy día, ahora están haciendo una película, pero quiero mencionarle algunas cosas que tienen que ver con su protagonista. Fíjense lo que ella dice. Dice, he tenido no solo pesadillas nocturnas, sino de día, aun cuando estamos grabando, es difícil quitarse las impresiones de encima. De regreso a casa, transitando en las noches por carreteras solitarias, siento un poco de pánico. He tenido visiones de cómo emergen los zombies de los árboles, así que me mantengo alerta. Ahora, ¿sabe qué me llama la atención? Que ella es una de las protagonistas, ella sabe que es una ficción, sabe que es algo que no es real, pero ¿por qué le sucede esto? ¿Qué pasa que eso está? ¿Sabe por qué? Porque todo lo que son estas películas de terror, el diablo está detrás de eso. No son películas de terror, son películas diabólicas, películas que el diablo está poniendo ahí, acercando. Ahora, fíjense que la astucia del enemigo. ¿Cómo son los vampiros hoy día? Son horribles, ¿cierto? Son lindos, son lindos. ¿Sabe por qué? Porque quieren que estén cerca, porque quieren que yo lo admire, pero siguen siendo vampiros igual. No dejan de ser vampiros, pero son atractivos. Ese es el engaño del enemigo. Miren, fíjense una cosita más en cuanto a esta serie. Miren lo que dicen de sus compañeros. Dicen, sé que mis compañeros de serie sienten lo mismo, tenemos pesadillas. Creo que esas imágenes se quedan contigo y en algún momento dejan de ser graciosas. Esas imágenes se quedan contigo y dejan de ser graciosas. Y eso es lo que persigue el enemigo cuando hace esto. Por eso a veces no se puede dormir, por eso que a veces hay complicaciones. Quiero compartirle algo de la semana pasada. La semana pasada he estado dando algunos estudios ahí en el colegio, en el Instituto Bíblico. Y estuve compartiendo sobre conflictos y heridas en el corazón. Y estoy hablando con los adolescentes sobre la inferioridad, la indiferencia de los padres muchas veces y la identidad. Y sabe que estaba una profesora ahí viendo ese y quedó muy impactada. Porque ella se identificó mucho con el estudio. Y se dio cuenta de que hay una complicación, hay una herida en su corazón que ella no ha solucionado nunca con su padre. Y sabe que ella se fue a su casa. Y en la casa dice que ella sintió que algo se movía, que algo le había levantado las tapas de la cama. Y sabe que pensando en eso, hablábamos con Beto. ¿Sabe lo que el diablo quiere hacer? Quiere mantenernos siempre esclavos. El diablo quiere mantener a la esclava, a ese rector, a esa amargura, a eso que no puede superar. Lo hace así con este tipo de películas. Por eso es que cuando yo quiero avanzar o conocer un poco más, querer ser un poco más en la palabra de Dios, comienza él a tener esto, que empieza, ya no es gracioso, ya no es algo divertido. Porque él quiere tener el control de lo que nosotros estamos viendo, poniendo delante nuestro. Los realities. Ahora acaba de terminar, cierto, acá el gran hermano. Ahora no sé de quién viene de gran hermano, si lo único que hay adentro es complicaciones. Fíjese un poquitito. Yo describí o hice un acróstico con la palabra realities. ¿Qué encontramos en los realities? Rivalidad, los rencores, envidias, engaños, enemistades, adulterio, lascivia, libertinaje, inmoralidad, idolatría, cira, traiciones, el yo, sensualidad, sexo. Eso es un reality, eso es lo que están viendo ellos. Y todo eso está delante también de nuestros ojos. Ahora miren lo que dice la palabra de Dios ahí en Gálatas 5.19. Al 21, la versión de las Américas lo describe así. Ahora miren las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, chicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Se dan cuenta que eso no es un reality. Y parece que el apóstol Pablo está hace miles de años atrás mirando qué va a suceder, qué es lo que va a pasar. Eso es lo que estamos viendo, poniendo delante de nuestros ojos. Y parece que eso fuera algo normal que debemos disfrutar o debemos deleitarnos. Y el diablo está poniendo para que veamos y sigamos viendo y sigamos avanzando en todo este tipo de cosas. No solo los realities, sino los mismos programas de entretención, programas que están hablando de informando o dicen ellos informando, pero lo único que están haciendo es hablar mal unos de otros como intrusos, sin fama y no sé cuántos programas más están dando acá en la televisión. Pero lo único que están haciendo es todo este tipo de cosas. Hechicería, idolatría, envidia, todo lo que el apóstol Pablo está describiendo tan clarito ahí en Gálatas 5, 19 al 21. Ahora usted dice, a lo mejor yo no estoy viendo, no tengo esa complicación. Fíjese lo que le pasó a un joven, es una historia verdadera de un muchacho ahí en Estados Unidos, que él cuenta su historia y aparece ahí alguien leyendo la historia, pero fíjese cómo él la va contando y cómo él llegó a que la televisión influenciara de una forma tan negativa en su vida. Fíjese lo que le pasó a un joven, estaba en la habitación en la habitación, en la habitación de televisión. Como snapshots con sonido, las imágenes flipan por rápidamente, diciendo que, como usual, no era nada más de nada en la televisión. Entonces, he hit un par de números de un poco, y de repente, estaba mirando a un poco de imágenes, y de repente, estaba mirando a un poco de imágenes. La bluera de la habitación me dijo que la conexión de la conexión había picked up a station que no era parte de nuestra package. I glanced at the remote and then looked nervously toward the basement stairway. I knew I should change the channel, but instead, I stared at the couple on the screen. Minutes passed by before I clicked the remote. In that short period of time, I had placed powerful images in my mind that would play over and over like a continuous instant replay. It wasn't the last time I would turn on the secret channel. I tried to stop, really. Sometimes I would go in weeks without watching that pornographic station, even so. There were still other things that stimulated me sexually, and I didn't even have to make any special effort to find them. It could be a model in a commercial, or a magazine ad, or maybe I would stare longer than I should at a grow-up school. I would find myself daydreaming about what I'd seen. I knew I'd let myself fall into lust. I agonized. I pleaded with God, God, forgive me! Help me! I'm so sorry. But then I'd find myself giving in and letting my mind go places it shouldn't. The shame and the guilt tugging deeper and deeper. I read the story about Joseph in Genesis, and then I prayed, God, help me to be more like Joseph. As sincere as my prayer was, I continued to struggle. I felt so long in my shame and guilt. Fíjese, él no estaba buscando nada, niñendo nada que le quisiera que le afectara, pero como el enemigo va poniendo ahí delante de nosotros. Ahora, quiero mencionarle una concita más antes de pensar en un par de versículos. Hay un poema que tengo acá, que tiene que ver con un abuelito. Y puse esa foto ahí para que él no diga una palabra al final. Pero mire, había un abuelo que estaba hablando con su nieto y hablaba en el tema de la televisión. Y fíjese un poquito cómo era su conversación. Dice, el abuelo volvió el viernes a mi casa y lo invité a mirar televisión. Dice, a él siempre le gustó el fútbol. Estando frente a la pantalla comenzó a buscar el botoncito, dice, para encenderlo. El niño, el nieto, perdió el televisor de otro lugar, dice, y el abuelo se asustó, le expliqué que el control servía para aprender a pagar y cambiar los canales. Después de ver un rato, dice, empezaron los anuncios publicitarios. El primero era un comercial de autos, pero de pronto sus ojos se agrandaron. Pero si es un comercial de autos, porque hay una mujer semidenuda en el comercial. Lo entiendo, dijo el abuelo. El nieto le dice, dice, yo respiré profundo, sin decir nada, mientras él seguía mirando la pantalla, esta vez era un comercial de bebidas graciosas. Y volvió a cuestionar, ¿otra mujer casi desnuda? ¿Pero qué tiene que ver una bebida con una mujer desnuda? Esto es pornografía, dice el abuelo. Me volví a quedar callado. La verdad es que ni yo entiendo por qué algunos comerciales usan contenido erótico cuando están anunciando algo ajeno al sexo. Ahora muchos de los comerciales son así, abuelo. Te vas a tener que acostumbrar. Luego, dice, de todo se complicó con un comercial de una novela. Sin senos no hay paraíso. Mi abuelo casi se desmaya, dice, después del susto llegamos a MTV, el canal de música, y había un cantante moreno que tenía tatuajes en todo el cuerpo y con una mano fingía tocarse en los genitales mientras una muchacha bailaba frente a él y la muchacha también tenía poca ropa. Mi abuelo estaba al borde del infarto. Le dice el abuelo, me imagino que ustedes no miran estas cosas, ¿verdad? Abuelo, para serte honesto, ahora todos los canales de televisión están así. No solo los comerciales, aún los programas de televisión, las novelas, las series y hasta algunos programas deportivos. En las películas hablan malas palabras, hay series cómicas de homosexuales, niños y jóvenes que le faltan el respeto a sus padres, hombres se besan con hombres, mujeres con mujeres, el sexo, la bebida y la droga son parte de todas las películas, y eso ya no nos asombra. Como te dije, te vas a tener que acostumbrar. ¿Por qué nos tenemos que acostumbrar? ¿Por qué nos debemos acostumbrar si somos hijos de Dios? ¿Por qué nos debemos, tenemos que acostumbrar? Miren lo que le dice el abuelo. Le dice, ese es el problema, que ustedes se acostumbraron a esto, fueron tolerantes y lo peor de todo es que lo que ustedes toleran, sus hijos lo aceptarán más adelante. Sus hijos lo aceptarán más adelante porque nos volvemos tolerantes. Hay un ejemplo, en un laboratorio estaban haciendo un experimento con algunas ranas, unos sapitos, y ponen varios de estos frascos de ensayo y en uno de ellos ponen agua para calentar y meten dentro a un sapo. Y el sapo comienza a dar su vida ahí, a nadar, y le ponen fuego debajo del tubito este. Y el agua obviamente, ¿cierto?, se empieza a calentar. Empieza a calentarse, a calentarse, y siempre se vio al sapo ahí haciendo su vida, hasta que el agua hirvió y el sapo terminó muriendo ahí cocinado en el agua. Y ¿sabe qué? Las personas que hicieron este experimento, decían entre ellos, se preguntaban y algunas anotaciones que hicieron, y le dicen, ¿por qué el sapo nunca quiso saltar? ¿Por qué nunca se vio o sentía que el agua se estaba calentando? ¿Por qué nunca quiso salir? Y ¿sabe la conclusión que llegaron? Se fue acostumbrando. Se fue acostumbrando. Era tan gradual lo que iba calentándose el agua que él se fue acostumbrando y no se dio cuenta que se estaba malando. ¿Saben que el diablo está haciendo exactamente lo mismo con nosotros a través de todo lo que pone delante nuestro, delante de nuestros ojos? Es poquito a poco. Nos vamos a acostumbrarnos a escuchar una mala palabra, después son dos, y nos reímos con dos o tres, y después ya todo el vocabulario no me incomoda, no me molesta, y viene alguien y a veces cuando viene alguien lo cambio, pero después ya no hago parte de esto. Eso es gradual, es gradual, no es de un día para el otro. Y alguien dijo que un cristiano nunca cae de una forma estrepitosa, siempre es una erosión gradual, siempre va de menos a más. Por eso es que debemos tener tanto cuidado, ¿qué es lo que estamos poniendo delante de nosotros en la televisión? Mire, fíjese lo que dijo este creyente, dice un cristiano que llena su cerebro noche tras noche, con cuentos de la televisión, llegará a tener un cerebro seco y un alma en bancarrota, haría mejor de pedir a Dios que le quitara de este mundo, está tan enamorado de esta edad licenciosa, que la ceguera del pecado, no arranca lágrimas en su alma. Es tan astuto el enemigo, ¿quién quiere que podamos avanzar de esta forma? Mire, quiero terminar diciéndole estas pequeñas cositas. Dijimos que el enemigo era contrario o opuesto a algo, déjeme decirle a qué es contrario o opuesto al enemigo. La Biblia lo describe al enemigo como el engañador, y lo que él quiere hacer, y lo hace muy bien en todo esto que hemos visto, y podemos buscar más una vez en un estudio que estaba dando de esto, una hermana se acerca, al final a él me dice que bueno que no habló de tal programa, y era tan malo como algunos de los que habíamos visto. No podemos ponerlos todos, ¿saben lo que quiero decir? Que usted tiene que tener la palabra de Dios en su corazón para poder decir esto es bueno o no. Todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, ponga ese filtro y se va a dar cuenta qué puede y qué no puede ver, qué es lo que realmente podemos nosotros encontrar. Ahora, déjeme mencionarle a qué es opuesto al enemigo. Es opuesto a la persona de Dios. Miren cuando habla con Eva, ¿qué es lo que le dice? Con que Dios os ha dicho. ¿Sabe lo que él está diciendo? Poniéndole en contra de Dios. Él quiere borrar de nuestra mente la persona de Dios. Él es opuesto a la persona de Dios. A él no le interesa que nosotros conozcamos más a Dios. A él no le interesa que usted conozca más de la palabra de Dios, porque así va a conocer a la persona de Dios. No solo es opuesto a la persona de Dios, él es opuesto a los principios de Dios. Usted como creyente, yo como creyente, debemos tener principios basados en la palabra de Dios. El diablo es opuesto a esos principios. Él no quiere que tengamos principios. ¿Se acuerda cuando llevan a Daniel delante del rey? ¿Qué es lo que dice Daniel? Delante de todo lo que le pusieron, que no era su costumbre. Ah, bueno, está bien, el problema, me acostumbro a comer esta comida. Él dice, lo puso en su corazón, no contaminarse. Esto no es lo que yo como, no importa lo que me diga, lo que me haga, lo que signifique, pero esto no es lo que viene de Dios. Propuso en su corazón. ¿Sabe lo que él tenía? Principios bíblicos. Y muchas veces no sabemos diferenciar, no sabemos qué es lo que debemos hacer o ver o no, porque no hay principios en nuestra vida. El diablo es enemigo a los principios bíblicos, a los principios que debemos tener en nuestro corazón, principios de Dios. Y por último, no solo a la persona de Dios, a los principios de Dios, sino a los propósitos de Dios. ¿Usted sabe que Dios tiene propósitos para su vida? ¿Sabe cuáles son los propósitos que Dios tiene para su vida? Miren lo que dice el Salmo 138, 8, dice que Jehová cumplirá su propósito en mí. Y eso debe animar nuestro corazón, porque Dios está pensando en nosotros. Él quiere usarnos, Él quiere que estemos sirviéndole, Él quiere usarnos para ganar a otros, Él quiere usarnos para, a lo mejor, ser un gran hombre de Dios, un gran predicador. Ayer disfruté mucho viendo a los jovencitos predicar. ¿Y sabe lo que me hacía pensar? En el futuro de la iglesia. El diablo quiere matar sus propósitos. Él sabe que Dios los puede utilizar mucho. Por eso es que debemos cuidar qué es lo que está delante de nosotros. Efesios 2.10 dice que somos censuras suyas creadas en Cristo y Jesús para buenas obras. La palabra para que aparece ahí es un propósito. Y el propósito que Dios tiene para nosotros, el diablo lo va a querer destruir con todo lo que va a poner delante de nuestra mente, en la televisión. Por eso es que debemos tener cuidado qué es lo que estamos poniendo delante de nuestros ojos. ¿Sabe que lo que estamos poniendo delante de nuestros ojos habla mucho de quiénes somos para Dios? De lo que nosotros somos para Dios, de qué queremos que vea el mundo en nuestra vida. ¿Y sabe simplemente lo que Dios quiere ver? El mundo quiere ver en nuestra vida, quiere ver a Dios. Quiere la gente, quiere ver a alguien distinto en este mundo. No que sea igual. Cuando usted vaya o alguien vaya a su casa, ¿sabe lo que debe hacer? Tiene que ver que su casa es diferente. Que no se ven las mismas novelas, que no se ven los mismos programas, que ven en otro lugar donde no está Dios ahí en el medio. Una vez fue un par de señoritas a la casa nuestra y nosotros decidimos con mi familia hace mucho tiempo nada de novelas, ninguna cosa que ensucie nuestra mente. El otro día estaba preparando este estudio y le mostraba a mi hija a Jenesse que ella se va a casar ahora en diciembre, le mostraba estas imágenes que le mostré de las novelas. ¿Sabe lo que me dice? Me dice, me da mucho miedo tener un matrimonio y llegar a eso. ¿Sabe cómo podemos evitar eso? Cuidando lo que entra por nuestros ojos. Y cuando fueron estas señoritas a nuestra casa, dijeron, nosotros teníamos una reunión, le dijimos, quédense acá. Y dijo, ah, vamos a ver la telenovela. Y le dije, no, nuestra casa no se ve en telenovela. Y le dije, si tú prendes el televisor y ves telenovelas, se va a apagar. Así que, era mentira. Le estaba diciendo una broma, le dije, no, no se va a ver. Así que fuimos, volvimos. ¿Y sabes qué pasó? Mientras que nosotros fuimos y volvimos, prendieron el televisor para ver novelas y se les apagó. Y ellas quedaban a su calle, ¿verdad? Estaba programado. Pensaba que yo lo tenía programado de alguna manera. No sé si yo le quería dar una lección a ella o no. Pero ¿sabe lo que le quiero decir? Cuando hay pensíquios en nuestra vida, cuando hay... La persona de Dios es importante para nosotros. Cuando entendemos que hay propósitos para nosotros. Vamos a andar, vamos a vivir y vamos a enfocarnos en esos propósitos preciosos que Dios tiene para nosotros, para cada uno de nosotros. Disfrute de lo que Dios está haciendo y muéstrenle al mundo que usted es un hijo de Dios y que lo que más está saliendo de usted es la persona de Dios. ¿Se ha preguntado usted alguna vez qué pasaría si pudieran ver a Jesús en su vida? ¿Se ha preguntado usted qué pasaría si su familia, los que más lo conocen, pudieran ver a Jesús en su vida? Jessica va a venir y va a cantar una canción que se llama Si pudieran o pudieran ver a Jesús en nuestra vida. Y vamos a terminar luego orando.